Hola y saludos a todos. En este momento les ofrezco el boletín de la Junta Central Electoral con respecto al resultado de las elecciones primarias celebradas el domingo seis de octubre del año dos mil diecinueve en cuanto a la elección de los principales candidatos de los partidos políticos en para las próximas elecciones del año dos mil veinte tanto a nivel municipal como a nivel congresual en San Francisco de Macorís. Iniciamos con la candidatura a diputado por el partido de la liberación dominicana PLD. Lupe Núñez es el más votado con dieciséis mil trescientos veinticuatro. Rafael Arcángel siete mil trescientos cuarenta y seis. Mildred Sánchez seis mil quinientos veinticuatro y Henry Acosta con cinco mil novecientos cincuenta y seis votos. Detrás, Bullo Antigua con cinco mil ochocientos, Fátima Roque con tres mil ochocientos dieciséis, Charo con dos mil doscientos nueve, Polito Lara con mil setecientos cuatro, Fidelina Pichardo con mil seiscientos treinta y cinco, y la doctora Maya Rojas con setecientos sesenta y siete. Destacar que seis mil trescientos cuarenta y tres personas votaron por ninguno. Esto es cuando se hizo el escrutinio del noventa y ocho punto cincuenta y seis por ciento de las mesas computadas. En el caso de el ámbito municipal, les informamos que Milenis Núñez con el noventa y cinco punto noventa y seis por ciento de los colegios computados, obtiene de momento la victoria con once mil ciento noventa y un votos, Juan José Rosario con ocho mil quinientos cuarenta y seis, Emanuel Trinidad dos mil veintidós, y Joaquín Peña con cuatrocientos ochenta y cuatro. Mil ochocientos noventa y ocho votos fueron a ninguno. Seguimos con los resultados y vamos a informarles ahora sobre el ámbito municipal en el caso de las de los regidores y regidoras. Fini Acosta es la más votada con dos mil doscientos tres, Enrique Rosario con mil trescientos sesenta y dos, Ercilio Blanco con mil doscientos ochenta y siete, Fermín Sánchez con mil ciento ochenta y cinco, Altagracia Sosa con mil ciento catorce, Rafael Díaz Juan Bosch con mil ciento treinta, Alejandro Matos con novecientos cincuenta y nueve, y Rafa Acosta novecientos veintisiete, y Fausto Garabiel ochocientos setenta y cuatro. Destacar que dos mil cuatrocientos veintidós personas votaron por ninguno en este nivel de elección en las primarias del partido de la liberación dominicana a nivel de regidores. En el partido revolucionario moderno con el noventa y ocho punto cincuenta y seis por ciento de los colegios computados en el caso del nivel eh congresional en cuanto a diputados se refiere Nicolás Hidalgo obtuvo cinco mil quinientos veinticinco votos, el ingeniero Eric Ten con dos mil trescientos setenta y cinco, Dorina con mil cuatrocientos dos votos, y Roger Marte con mil doscientos setenta y cuatro completan los cuatro más votados de los precandidatos a diputados del partido revolucionario moderno en estas primarias. La arquitecta Marianela Lora Mayí obtuvo quinientos setenta y dos votos, mientras que mil setecientas veintiséis personas votaron por ninguno. Ahora pasamos al ámbito municipal donde en el caso de los regidores Ariel Marte fue el más votado en la convención del PRM con cuatrocientos cinco votos, la doctora Evelyn de la Cruz con trescientos cuarenta y cuatro, Anthony Acevedo Flores con trescientos catorce votos, el doctor Rodríguez con trescientos votos, Yanni Ventura doscientos cuarenta y dos votos, Niqueuri doscientos uno, Luis Lanyoma ciento noventa y seis, Hochi Gil ciento ochenta y ocho, y Tony Rodríguez ciento sesenta y cinco. Estos son los resultados en en el ámbito municipal con el cien por ciento de las mesas computadas. Estos son los resultados de las primarias aquí en San Francisco de Macorís, tanto a nivel municipal y a nivel congresional, ya sea alcaldía del PLD, regidores del PLD y diputados del PLD, y por el PRM a nivel de regidores y diputados. Nuestra información continúa en nuestro portal telenor.com.do y en nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía, Jesús Daniel Villarona estuvo con ustedes, será hasta la próxima. Gracias por su sintonía.